... para que podamos usarlos, ¿cierto?, en buenas formas. Porque en la práctica yo he hablado de fármacos todo el rato, pero yo no debería decir fármacos, yo debería decir que el patente. ¿Ya? Desde el punto de vista de la definición. Entonces para que, por último, nos entendamos. A lo mejor estamos usando mal la terminología, pero, yo debería usar esta palabra, pero en el fondo sé que la estoy usando mal. Es feo que yo lo diga, pero esa es la realidad. ¿Ya? Entonces por eso es que es importante que sepamos, ¿cierto?, qué significan las palabras para que podamos, por último, si las usamos mal, saber que las estamos usando mal. ¿Ya? Vamos a ver vías de administración de fármacos, mecanismos de absorción, distribución, metabolización y inscripción, que es lo que se conoce como fármacos cinéticos, de tal forma de poder usarlos adecuadamente cuando nos toque en la vida real usar algún medicamento. ¿Ya? Bueno, y vamos a partir precisamente con las definiciones. Farmacología es la ciencia que se ocupa del estudio de los fármacos y de sus efectos, sean estos positivos o negativos. ¿Por qué aparece eso? Porque cada vez que yo aplico un medicamento en un animal, yo voy a tener un efecto positivo y a la misma dosis, y por el mismo mecanismo de acción, voy a tener un efecto negativo, que se llama efecto colateral, ¿cierto? Y tengo que saber quién es lo que se produce. Entonces, por eso que a la farmacología le interesa tanto ver la parte del uso terapéutico como del lado B, por así decirlo, del medicamento, que se va a producir igual. Porque en base a eso yo también puedo elegir el más apropiado que la medicación. Entonces, por eso que la farmacología no estudia solamente el fármaco por sus efectos positivos o terapéuticos, sino que estudia todo lo que tiene que ver con los fármacos, ¿ya? Entonces estudia mecanismos de acción, usos, aplicaciones, ¿cierto? Vías de administración, todo lo que tiene que ver con los fármacos. Por su parte, la palabra fármaco es toda sustancia biológicamente activa, o sea, que produce un efecto biológico, ¿cierto? Que puede ser natural o sintético, y que es capaz de modificar la funcionalidad de los tejidos. En un ser vivo, cualquiera. Si se fijan, ahí no estamos hablando de cura, no estamos hablando de prevención de enfermedades, no estamos metiéndonos siquiera en lo que es enfermedad. Por eso, ¿qué es lo que les digo? En estricto rigor, la palabra fármaco no es un medicamento, no es algo para curar, sino que simplemente es algo que me genera un cambio en la funcionalidad de los tejidos. Entonces, yo debería usar siempre el término medicamento o droga. Que sí es un sinónimo. Medicamento es un fármaco, o sea, sí es un fármaco, que utilizo con fines de prevención, curación, alivio o diagnóstico de una enfermedad. Entonces, yo debería decir, siempre que uso algo con fines terapéuticos, yo debería decir medicamento o droga. Y la palabra droga, si se fijan, ni siquiera sale ahí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros aquí en Chile, no es en todo el mundo, pero aquí en Chile, nosotros tendemos a relacionar droga con lo que le llaman habitualmente droga de fantasía, ¿cierto? Las drogas que producen adicción. Que no tienen fines terapéuticos, sino que tienen fines recreacionales. Lo que no es correcto. ¿Ya? De hecho, ustedes leen cualquier artículo en inglés, y ellos no usan ni medicamento ni fármaco, usan la palabra droga. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, es una cuestión muerta, chilensis, nada más. Pero nosotros, si habláramos correctamente siempre, lo que van a ir viendo a lo largo del semestre, que la gran mayoría de las veces nosotros usamos mal muchas terminologías, como es el término antiriótico, por ejemplo. ¿Ya? Ahora estamos usando el término fármaco, también lo usamos mal. ¿Ya? Hay varios términos que no los usamos de forma correcta. Pero, por último, tenemos que tener conciencia de qué es lo correcto y qué es lo que deberíamos usar. ¿Ya? Entonces, yo cuando hablo de terapia de cualquier tipo, si se fijan, prevención, curación, alivio, o sea, no mejora, pero alivio de un problema, y diagnóstico, yo ahí uso un medicamento. Que precisamente hace lo que hace un fármaco. Produce cambios en la funcionalidad de los tejidos. También, generalmente, cuando hablamos de terapia, nosotros hablamos de cura. ¿Ya? Pero si se fijan, cuando yo uso una vacuna, también estoy diciendo que es prevención. También estoy usando un medicamento. Si estoy haciendo un diagnóstico de la enfermedad, generalmente también uso medicamentos con fines diagnósticos. ¿Ya? Obviamente también el diagnóstico, una radiografía, una ecografía. Pero cuando uso medicamentos, o cuando uso drogas, ¿cierto? Para hacer un diagnóstico, ¿cómo diagnostico un hipertiroidismo? Por ejemplo, muchas veces tengo que usar drogas que me permiten ver eso. O medicamentos me permiten ver eso. Entonces, un medicamento es un concepto que tiene que ver con la parte terapéutica. Y los medicamentos pueden ser sustancias extrañas al organismo. O sea, sustancias químicas, que no tienen nada que ver con nada del organismo, pero que sí generan cambios en la funcionalidad. Sustancias propias del organismo. Por ejemplo, aparece aquí hormonas. Muchas veces usamos, de hecho, elementos. Por ejemplo, la insulina, que es un fármaco que lo usamos nosotros y los humanos. O sea, los humanos y los animales, ¿no lo refiero? ¿Cierto? Los humanos y nosotros como veterinarios. Y generalmente la que se usa es la insulina de cerdo. Tanto el humano como el animal, es la que más se usa. Y no es porque no haya insulina sintética. Es porque la de cerdo es la que mejor funciona para los efectos que se espera de él. ¿Ya? O también puede formar parte de alimentos normales. Y esos también son medicamentos. O sea, cada vez que tomo un calcio o lo que sea, o consumo un aminoácido, una proteína, también estoy medicándome. ¿Ya? Entonces, el concepto de medicamento tiene que ver con enfermedades. Ya sea para prevenirlas o para curarlas. O diagnosticarlas. Y el otro lado, que es la toxicología, ¿cierto? El concepto tóxico o veneno, que sí son sinónimos, es cualquier sustancia que ejerce una acción desfavorable para la función del organismo. Así de amplio es el concepto de tóxico. Por consiguiente, cualquier cosa prácticamente puede ser un tóxico, ¿cierto? Un fármaco, una hormona, o sea, un producto endógeno, un nutriente o un veneno, algo creado para matar. Entonces, según la forma, cantidad o circunstancia en la que se introduce un organismo, puede tener un efecto curativo o un efecto tóxico. Por eso es que vamos ahí viendo lo que les decía, cuando veamos en la parte de farmacología, alguna sobredosis. ¿Cómo resolverla? Lo vamos a ver inmediatamente, a pesar de que es parte de la topología. Entonces, una sobredosis de un medicamento o un exceso de lo que sea, de nutriente, puede constituir una intoxicación y forma parte también de lo que vamos a ver viendo ahora. Ahora, la farmacología es la historia, ¿cierto? Siempre partimos con un pedacito de historia cuando empezamos a mirar. En este caso, nosotros sabemos que desde que el hombre apareció en la tierra, ¿cierto? Empezó a tener problemas, se hacía herida, le dolía algo, y empezó a darse cuenta que cuando, no sé, que tenía una herida y metía la palita al agua, le dolía menos. Algo pasaba. Y se fueron dando cuenta, no solamente que aguas, sino que plantas, polvos, barros, muchas cosas, eran capaces de resolver algunas dolencias que ellos tenían. Y se dieron cuenta que cuando tenían, por ejemplo, un corte en el pie, tenían que ir a abocárselo a esa agüita. Esa agüita tenía algo que les aliviaba el dolor. Y a ese algo, con el pasar del tiempo, se le puso principio activo, que es la forma en que actualmente le llamamos a ese algo. El ser antiguo, ¿cierto? El hombre prehistórico no sabía, pero sí sabía que en esa agua había algo que les aliviaba ciertos malestares, que cuando se ponía una hojita de tal cosa, le dejaba de doler, que cuando mascaba cierta alguna cosa, pasaba algo. Entonces, ellos sabían que en esa plantita o que en esa agua había algo, no sabían qué, pero sabían que ese lugar o esa cosa tenía este efecto curativo. Posteriormente, el hombre siguió evolucionando, se empezaron a formar grupos más grandes, ¿cierto? De seres humanos entre ellos, fueron compartiendo los conocimientos, y llegó un momento en que el ser humano se hizo sedentario, y se estabilizó en un lugar. Y cuando el hombre se hizo sedentario, empezó a criar animales, o a tener animales, ¿ya? Empezó a tener animales como el que aparece aquí, ¿cierto? Los perros que les ayudaban a ir a buscar las presas cuando estaban muy lejos, se las traían, y entre todos las compartían, con los perros también, y empezó también a criar animales con fines de alimentarse, para criar animales. Y se dieron cuenta que los animales muchas veces también tenían problemas, igual que el ser humano, y empezaron a probar las mismas cosas que ellos sabían que funcionaban en el humano, a probarlo en los animales. Funcionaban, de la misma forma. Entonces, en el fondo, la farmacología existe desde siempre, ¿ya? Inicialmente, el ser humano no sabía gran cosa, pero sabía que esa hojita se diera para que se le pasara el dolor de cabeza, por decirlo, ¿ya? Ahora, testimonios escritos, los primeros, o el primer testimonio escrito, lo dejaron los egipcios, que ustedes saben que ellos escribieron todo, y tenemos la fortuna que pudieron traducir, porque hay muchos otros idiomas que todavía, incluso nuestro Rapanui, ¿cierto? Está ahí, están los escritos, pero nadie sabe lo que dicen. Entonces, a lo mejor también hablan de fármacos, pero no tenemos idea, ¿ya? Esto tenemos la gracia que sí lo han podido traducir. Y el primero primero fue el papiro de Smith, que es el que aparece aquí arriba, que si se fijan, es el papiro de Smith. O sea, aquí no cae ninguna duda que esa persona está enferma, que hay una persona que lo va a tratar y que está viviendo, y que tiene un montón de frasquitos con medicamentos naturales en ese momento, ¿ya? Y eso ya es del 1600 a.C. O sea, ya en esa época podíamos decir que tenían una especie de bademepum, ¿ya? Ahora, el primer bademepum, propiamente tal, es el papiro de Smith, que es este, que es un poquito más moderno, por así decirlo, en el 1550 a.C. Pero en este papiro de Smith aparecen aproximadamente 700 medicamentos, cómo prepararlos y para qué usarlos. O sea, este es el primer bademepum literal. Lo mismo que hacemos ahora, lo hicieron los egipcios hace ocho mil años atrás. Entonces, uno siempre piensa en los egipcios, en la parte farmacológica, que lo que hacían era conocer cómo momificar, o cómo hacer que el tejido orgánico no se echar a perder. Eso también usaban formas, hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿ya? Pero ellos también ya tenían conocimiento en la parte terapéutica de cómo usarlos para subir a la enfermedad. No solamente tenían el conocimiento de cómo momificar y evitar que se cubrieran los cuerpos, sino que además tenían el conocimiento de cómo recuperarse de cierta enfermedad. Ahora, en nuestra área, ¿cierto?, en la parte animal, ya sabemos, ¿cierto?, que el ser humano cuando se hizo sedentario empezó a usar los medicamentos en los animales. Pero se piensa que los que más desarrollaron la farmacología veterinaria en la antigüedad y posteriormente la farmacología se separó, ¿cierto?, de la medicina veterinaria, fueron los hindúes, ¿ya? Los hindúes, ustedes saben, tienen muchos dioses, tienen muchas religiones también los hindúes, pero la mayoría de esas religiones tienen varios dioses y tienen muchos dioses que tienen características animales. Aparte de eso, ellos tienen un profundo respeto por todo ser viviente, el que sea, no solo animal, bichito, lo que sea. Entonces se piensa que ellos fueron, principalmente por este respeto que tienen a todos ser vivientes, los que empezaron a desarrollar el uso de medicamentos para lidiar enfermedades de animales, que ellos no se los iban a comer ni los iban a utilizar, pero eran seres vivos que estaban ahí y que estaban sufriendo. Entonces se cree que ellos fueron los que más se preocuparon de los animales por su religión, no porque fueran mejores que otros pueblos, sino porque simplemente su religión hacía que ellos vieran cosas que otros pueblos no veían. Por otro lado, los hindúes aparentemente, además, fueron los primeros que hicieron inmunizaciones, ¿ya? En el año 550 antes de los críos. Seguramente a ustedes en microbiología le contaron la historia de Edward Jenner, o en inmunología, no sé. Edward Jenner, cierto que fue el que hizo la primera vacuna, fue la vacuna contra la piruela, ¿ya? Pero Edward Jenner partió de conocimientos muy antiguos, ¿ya? De hecho, los hindúes se inmunizaban contra la viruela del humano tocando las lesiones de viruela de los bovinos. Ellos se dieron cuenta, cierto que la viruela, el agente causal de la viruela, de las lesiones de viruela del bovino, eran capaces de proteger al humano. Y como ellos no tenían ningún conflicto con tocar a las vacas, de hecho las vacas son sagradas en la India, no tenían ningún problema en tocar vacas, y heridas de vacas tampoco, ¿cierto? Las lesiones, que son feísimas las heridas de la viruela, no tenían ningún conflicto. Y se vacunaban, no con la vacuna de Edward Jenner, que la creó un hilo y años después, sino que tocando lesiones de las vacas. Ellos no tenían ningún problema en tocarlas, porque para ellos, más encima, las vacas son seres especiales, ¿no es cierto? Entonces, ellos descubrieron en el fondo que la viruela del bovino protegía de la viruela del humano. Y Edward Jenner lo que hizo fue aislar el agente causal y ponerlo en una inyección. Pero a partir de un conocimiento que ya estaban aburridos de saber, muchos fueron, no solo los hindúes a esas alturas. Entonces, claro, él hizo lo que nosotros ahora conocemos como vacuna, pero en la práctica partió de conocimientos previos muy antiguos y que ya eran sabidos. La gracia que él hizo fue aislar el agente causal. ¿Ya? Y lo que no deja de ser meritorio, ¿cierto? Es muy bueno. Pero el conocimiento previo ya existía. Entonces... Mucho menos meritorio. Maestima. Mucho menos meritorio. Bueno, y la historia es la misma. Las vacunas se llaman vacunas porque vienen de los vacunos. Lo mismo que ustedes aprendieron de Jenner, pero aquí es con una herida, no es con una vacuna. No es con una vacuna. Tenían que venir aquí para saberlo. Bueno, pero esa es la realidad. Lo pueden leer en cualquier libro de farmacología. La historia de la farmacología no es secreto. Así que si ven en mi casa, Alfonso. Alfonso hay que decirle que me amaba. Y empiecen a leerlo. Ya, me empiecen a sterilizar más. ¿De quién? No sé quién es. No, no, no. Vamos a retar. Si es que el equipo de los Jenner sí es importante. Si no, en Chile quitemos méritos. Pero él ya tenía la mitad de la pega hecha. Él lo que hizo realmente fue aislar. Nada más. Y ponerle una inyección. Bueno, y el aporte nuestro, ¿cierto? Ya dijimos que los hombres iban compartiendo sus conocimientos. Y obviamente nosotros también fuimos compartiendo nuestro conocimiento entre los distintos pueblos latinoamericanos. Y lo que más se sabe es de los pueblos que más conocemos en Latinoamérica. ¿Ya? No es que los pueblos más chicos hayan hecho menos méritos. Pero no lo sabemos. Ese es el problema. Además, ustedes saben que nosotros aquí en Latinoamérica hay pocos testimonios escritos. Hay muchos monitos. Pero escrituras hay pocas. Entonces, interpretar también no es tan fácil. Por otro lado, ustedes saben que nosotros fuimos conquistados por los europeos en todos lados de América. Y se llevaron esos conocimientos. Entonces, por ejemplo, los aztecas, se sabe que cuando los españoles llegaron, ¿cierto? Acuérdense que los españoles llegaron a América del Central primero. Entonces, esa zona estaba entre aztecas y mayas. Se sabe que los aztecas, cuando llegaron los españoles a conquistar América, cultivaban plantas con fienes terapéuticos. O sea, no era que fueran ahí al cerrito y sacaran una plantita. No. Ellos las tenían en el patio de sus casas. ¿Ya? Las cultivaban y ya sabían para qué servían, cómo cultivarlas y cómo aprovecharlas. Y vinieron los europeos, se llevaron lo que quisieron. Hasta indios se llevaron. Imagínense si no se dan de la plantita. Se dan de la plantita. Y llegaron a Europa. Y en Europa estaban en el Renacimiento. Estaban descubriendo el mundo, ¿cierto? Toda la belleza, todo lo hermoso, todo lo fantástico. Y entre las cosas que descubrieron, descubrieron que había plantitas que ya tenían la mitad de la pegadita. Y las empezaron a cultivar y se apropiaron de esos conocimientos. Por eso no tenemos certeza de cuál fue la parte real de los aztecas. Lo que sabemos es eso. Ellos ya cultivaban plantas con fienes terapéuticos. Cuando llegaron los españoles ahí. O sea, ¿qué ha pasado? No eramos. ¿Ya? Para nada. Bueno, estamos aburridos a ver. Los mayas, por su parte, o sea, por lo muy importante, lo que ellos hicieron era conocimiento. Tenían grandes conocimientos de plantas que tenían este propósito de los cifras finas. De las monas, de la arena, las conversiones durante los partos. Por lo tanto, los mayas tenían mucha facilidad, ciertos y muchas ventajas a la hora del parto, tanto en humanos como en animales. Entonces, ellos, ustedes saben que el parto hasta el día de hoy es un desafío, tanto en humanos como en animales. Por eso es que tenemos que ir, ¿cierto? Las mujeres, atenderlas cuando a una clínica. No las podemos tener en la casa porque ellos no montarían tantísimas. Sin embargo, ellos, en aquella época ya tenían muchos conocimientos más avanzados que muchos otros pueblos para manejo de partos. Entonces, en la práctica tenían muy baja mortería en el parto y también tenían dominio de cómo producir abortos. O sea, todo el manejo reproductivo básico en el día no tenían cuando nos vamos a durar nadie. Así que, nos deja también de ser bien importantes. Más cercano a nosotros, los incas. Los incas, ¿cierto?, lo que hacían era conectarse con los dioses y los dioses les decían, hagan tal cosa. Entonces, tenían drogas aducinógenas, la más importante, la coca, ¿cierto?, la hoja de coca, se volaban. Y con eso veían a los dioses y los dioses les decían, planten maíz en un mes más. Ya, por decir algo. Ya, como, un ladito de tal, háganle, peguenle con qué hojita de no sé qué. ¿Ya? ¿Quién nos reímos porque como que somos volados nosotros? Si eso más cerca de nosotros ya somos más volados. ¿Qué? Pero no están así, ¿ya? En la práctica, efectivamente, ellos tenían alucinaciones para conectarse con los dioses, ¿cierto? Por eso que mascaban las hojas de coca, pero no las mascaba cualquiera tampoco, ¿cierto? Eran ciertas personas las que tenían esa capacidad de conectarse con los dioses. O sea, no era volarse al lote. Era una cosa bien concreta. Por otro lado, la coca, ahora nosotros sabemos, ¿cierto? Es un estimulante del sistema nervioso central. De hecho, hasta el día de hoy, con las hojas de coca, obtienen la cocaína. A partir de las hojas de coca. O sea, aceite prehistórica sigue siendo el uso de las drogas, como les digo, de fantasía que se llama. Sigue sacándolas de las hojas, del producto natural. Ni siquiera han sido capaces de hacer una cocaína sintética. Así de básicos son los otros. Nosotros no. Nosotros no, porque nosotros tenemos nuestras puertas, pero que hojas de coca. Y la coca, la hoja de coca, ustedes saben, sigue siendo legal, a diferencia de la cocaína, que se hizo controlada, ¿por qué? Porque produce adicción. O sea, no tenían ni siquiera el control que tenían los incas en aquellos tiempos, ¿cierto? Del año de la pera, que el que se conectaba con los dioses era una persona. No todo el pueblo, había andado a todos por lados. ¿Ya? Y no era todos los días, era cuando se necesitaba conectarse con los dioses. O sea, ellos a lo mejor no sabían que producía adicción, pero hacían buen uso. Entonces, nosotros, mucho más avanzados, en teoría, ¿ya? Bueno, y aparte del efecto estimulante del sistema nervioso central, que se usa, ¿cierto? Ustedes saben que aparte de volarse, los incas lo usaban para los chascas, me parece que se llaman. Estos tipos que llevaban mensajes, que caminaban por la ruta de vinca, y caminaban aquí los chasquis. Chascas. Ahí viene el chasqui. ¿El chasqui? Sí. Ah, ya, ¿por qué ellos comían chasqui? Sí, porque ellos producían chas. Ah, no sabían. Producían energía para poder correr. Para ir caminando, porque caminaban kilómetros y kilómetros corriendo para llevar mensajes. Y después, traer la respuesta. Y eso también era gracias a la coca. Y ellos no se volaban. Ellos no usaban dosis para volarse. Usaban dosis para tener energía. ¿Ya? Por eso les digo, o sea, uno piensa, ¿es puro? ¿Son todos volados a este lado del mundo? No es verdad. ¿Ya? Ellos tenían dominio de lo que querían obtener, cuando mascaban las hojas de coca. Cuando querían comunicarse con los dioses o cuando querían que el mensajero, ¿cierto? Llegara y trajera el mensaje de vuelta. Bueno, y también sabían ellos que cuando mascaban hojas de boca, se les donía la lengua. Y la boca también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la coca tiene efecto anestésico local. Y todos los anestésicos locales que usamos actualmente, todos provienen de la molécula de la hoja de coca. O sea, todavía, todos. ¿Y eso es lo que usaban los chasquis de ellos? ¿Ya? Para no apunar. Si puedes correr kilómetros, allá en el articulano. Entonces, el efecto anestésico local, todavía usamos la molécula de base de la hoja de coca para producir todos los anestésicos locales que usamos ahora. La lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, benzocaína. Todas las caínas provienen de aquí. Del conocimiento de los indios. ¿Ya? Ellos, obviamente, en esa época no le encontraron fines terapéuticos. Sabían que se les dormía la boca. ¿Ya? Pero, no escucharon. A la larga le encontraron. Bueno, y otros indios, ¿cierto? Estos latinoamericanos, pero menos importantes o menos conocidos. No sé si están menos importantes. Menos conocidos. Tenemos, por ejemplo, los indios amazónicos. Que hasta el día de hoy usan el ayahuasca. ¿Cierto? Que es una mezcla de vegetales y raíces, de plantas y raíces. Y que su principal efecto, como es una mezcla del evento, tiene varios efectos. Pero el más relevante, desde el punto de vista terapéutico, es el inhibidor de la monoaminooxidasa. ¿Se acuerdan lo que hace la monoaminooxidasa, fisiología? No, no. La monoaminooxidasa es una enzima, ¿cierto? Asa. Es una enzima que metaboliza y hace que deje de hacer efecto la serotonina y la noradrenalina. Monoaminooxidasa. Entonces, si yo inhibo la monoaminooxidasa, hago que la serotonina y la noradrenalina sigan funcionando más tiempo. Entonces, se usa como algo indepresivo. ¿Ya? Este es el principal efecto de la ayahuasca. No es, todo lo que ustedes han leído, de la monamooxidasa y cosas que quieran. ¿Ya? Como inhibidor de la monoaminooxidasa que más usamos actualmente, no deriva de la molécula de la ayahuasca, pero el efecto es el mismo. La selecilina, no sé si lo diga. Se usa tanto en humanos como en animales. Y su efecto es el mismo. Porque vivienda con la monamooxidasa. Bueno, y más cerquita nuestro, el alcohol, ¿cierto? La chicha, el alcohol. Sabemos que los mapuches no son los únicos que hacen chicha o que hacían chicha en los tiempos cristóricos. Todos los pueblos hicieron chicha. Y también tenía, en cierta medida, la finalidad de conectarse con los dioses. Ese era el objetivo. ¿Ya? Bueno, y ahí no vamos a estar en discusiones con los mapuches. ¿Ya? Pero actualmente el alcohol sigue siendo usado. Ustedes saben, ¿cierto? Cuando ponemos vacuna, usamos alcohol. ¿Ya? Pero además en la farmacología, nosotros, cada vez que ustedes vean un medicamento que se llame tintura de algo, o la tintura de yodo, ¿ya? O tintura de opio. ¿Les suena la tintura de opio? ¿Ya? De origen a la morfina, por ejemplo. ¿Ya? Todo lo que diga tintura de ese elemento natural está diluido en alcohol. Y lo usamos hasta el día de hoy. Entonces los aportes nuestros también están. Y obviamente todos aportaron. Griegos, romanos, chinos, persas, árabes. Todos fueron aportando su granito de arena. Estos pueblos, ustedes saben que sobre todo los romanos, les encantaba conquistar nuevos territorios. Creaban un imperio gigantesco. Y así como conquistaban nuevos territorios, iban llevando sus conocimientos farmacológicos. Y iban tomando los conocimientos de los pueblos que conquistaban. Entonces así se fue diseminando también todo el conocimiento, ya hablamos del conocimiento de aquí, que fue para Europa. Y finalmente en la práctica, y sobre todo ahora, todos tenemos más o menos los mismos fármacos y los mismos conocimientos. Y desde el punto de vista de la farmacología, un pueblo importante fue el pueblo árabe, porque creó la alquimia. ¿Para qué hicieron la alquimia los árabes? ¿O para qué hicieron la alquimia? ¿Qué objetivo tenía la alquimia? No, 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 no era la alquimia. Era producir oro. Convertir lo que fuera en oro. Ellos creían que si mezclaban cositas, lo calentaban, lo ponían a la luz del sol, así, lo hacían un montón de experimentos, y iba a aparecer oro. Y, bueno, siempre el oro es oro, no es una mezcla de cosas, así que no se puede obtener mezclando cosas. Entonces, no consiguieron nunca producir oro, pero en estas mezclas de cosas se dieron cuenta que producían cosas que podían ser bien. Así que viene un origen a lo que ahora le llamamos química. Los alquimistas, ¿cierto? Fueron los que crearon en fondo la química. Y la química, la mayor parte de los medicamentos que usamos actualmente son químicos, de origen químico, esto es el laboratorio. Así que la parte de ellos está sentada. Bueno, y en la farmacología, o lo que se le llama farmacología moderna, porque todo esto ha sido en tiempos antiguos, ¿cierto? Lo que marca el inicio de la farmacología moderna es el aislamiento del primer principio activo de un fármaco, que fue la morfina. El aislamiento de la morfina. Y la hizo ese caballero de ahí, Serturner, alemán, en el año 1805. ¿Cómo hizo Serturner para aislar la morfina? A partir de la plantita. ¿Ya? La plantita de la macona, cuando se le caen los pétalos, queda esto, todavía está verde, se le hace un corte y sale un látex, una goma. ¿Qué es lo que está representado aquí? Y esa goma la diluyen, entre otras cosas, con alcohol, y generan la tintura de opio. Y a partir de la tintura de opio, se producen un montón de productos, lo que él aisló fue la morfina. ¿Ya? Él después secó esto y convirtió en un cristal, que era de un color café rojizo, que era la morfina. Ese cristal lo diluía en agua y él sabía que producía sueño. ¿Ya? Entonces, el aislamiento de la morfina a partir de la planta fue el gran aporte, ¿cierto? De Serturner y fue lo que marcó el inicio de la farmacología moderna. Y a partir de ahí, obviamente, se empezaron a crear o aislar o a producir otros principios activos, ¿cierto? Naturales o no, hasta que llegamos a los días de hoy. Entonces, esa es la gran gracia y si se fijan es bastante antiguo. Bueno, Serturner, ¿cómo probó o cómo se dio cuenta que esta cosa producía sueño? Porque la empezó a probar. ¿En quién? En animales de experimentación, ratones y perros. Se sabe que son ratones y perros. Les daba a tomar. Inicialmente, se le murieron muchos ratones por sobrevuelos de la morfina. ¿Ya? Hasta que llegó a dominar la dosis. Para que el ratón se durmiera y no se muriera nadie. Entonces, recién ahí, además de tener aislado el primer principio activo, tenía el conocimiento para poder usarlo para dormir. Eso no es lo que él sabía. Y cuando tuvo eso, esto es lo que representa este cuadro. Él le propuso a unos amigos, ayúdenme, tomemos morfina, a ver si nos quedamos dormidos. ¿Ya? Y no se muere nadie. Y esto es lo que representa, ¿cierto? Los amigos que ya están dormidos o acostumbrados y él tomando. Bueno, todos tomaron y no se murió nadie y todos se quedaron dormidos después de despertar. Felices de la luna. ¿Ya? Entonces, dominio del sitio activo del fármaco, ¿cierto? Y además, dominio de la dosis. ¿Ya? Saber quién producía la morfina no solamente producía sueño, sino que producía analgésico. ¿Ya? De hecho, ni siquiera él fue el que le puso morfina. Otra persona. Y le puso morfina porque producía sueño. El dios del sueño fue morfeo. ¿Ya? Pero después, mucho después, se vino a saber el efecto analgésico. Y actualmente nadie usa morfina para dormir. ¿Cierto? La morfina como analgésico, el prototipo de la analgésica. No. Entonces, como les decía, a partir de eso empezaron a descubrirse muchas otras cosas que tenían fines terapéuticos. Y seguimos avanzando y llegamos, por ejemplo, a Edward Yemen, que creó sus vacunas. Y actualmente tenemos biología molecular, biología genómica, ¿cierto? Las vacunas ya ni siquiera se hacen como en la época de Edward Yemen, que ponen a la gente causal completo. Le ponen el pedacito que produce una respuesta antigénita. Se la meten a una célula diferente, para que no disminuyan los riesgos al máximo. Sin embargo, la farmacología sigue siendo experimental. O sea, hemos avanzado en la técnica de obtención de medicamentos. Pero en el uso, seguimos matando ratones. ¿Ya? Pega muestra. No andar matando ratones en forma incriminada. ¿Ya? Podemos hacer uso, ¿cierto? De algunos animales de experimentación, pero lo menos posible. Entonces, sigue siendo tema nuestro, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino que como veterinarios también. El aspecto moderno ya de la farmacología. Seguimos experimentando porque no hay más formas de saber los problemas que puede darnos. Ya sabemos, es un efecto positivo y negativo. Entonces, por eso es que hay que experimentar, no hay ninguna forma de poder saber si el fármaco va a ser bueno o no. Bueno, y eso yo termino también, por ejemplo, que un fármaco de uso veterinario, para que se registre aquí en Chile, pasan por lo menos 10 años, mínimo 10 años.